Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo una especial de ese maravilloso escritor ruso que descubrí el año pasado y del que me enamoré a primera vista. Y bueno, ya desde entonces he intentado descubrir todas las obras que se han traducido al castellano. Hay algunas que no he conseguido porque sí que se han publicado bastantes, pero bueno, se han descatalogado poco a poco. Pero bueno, las que sí que he conseguido y que he leído, pues bueno, las he reunido en este top 5 que siempre, como sabéis que es habitual, ordeno de peor a mejor para, bueno, para centrarme solamente en este autor que creo que merece la pena, que junto a Iván Turgenev fueron mis dos descubrimientos el año pasado de dos maravillosos autores. Leóni Dandreyev es un poco posterior a Iván Turgenev porque es el máximo representante del expresionismo literario en Rusia. Entonces, pues su mayor producción fue prácticamente hasta el 14, hasta 1914. Empezó prácticamente en el 1902, que fue cuando se inició la guerra ruso-japonesa y a partir de ese momento, pues bueno, fue muy prolífico hasta 1916, por la mitad de la Primera Guerra Mundial, y ahí ya pues dejó de escribir, pues bueno, ya pues con todo lo que se estaba avicinando, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, y luego, pues bueno, pues la guerra civil rusa, y luego, pues bueno, él estuvo, André Yev fue un autor que descubrió Máximo Gorky y que, bueno, que lo vio escribir en un periódico, porque él, si bien había estudiado periodismo, perdón, derecho, pero no le gustaba mucho el derecho, ni tampoco le daba los suficientes recursos para sobrevivir, entonces tuvo que dedicarse al periodismo. Y ahí, en un periódico, fue cuando empezó a escribir sus primeros relatos. Y ahí, en esos relatos de ese periódico, fue donde lo descubrió Máximo Gorky y fue con el apoyo de Máximo Gorky cuando él ya empezó ya a producir más obras literarias de una forma más seria y más, en fin, con mayor apoyo, ¿no?, ya de la comunidad literaria de aquella época. Ya os digo que empezó prácticamente a principios del siglo, en 1902, así a escribir, con su maravillosa obra, Risa Roja, que ya os hablaré ahora de ella, y que, bueno, fue un boom entonces. Pero él, aparte de esas pequeñas novelas, también escribía muchos relatos en los periódicos. Entonces, pues bueno, fue un hombre, ya os digo, muy prolífico hasta 2016, que ya se avecinaba la Revolución Rusa, todo lo que... Además, cuando más prolífico fue, fue entre revoluciones. Entre 1905, la primera revolución rusa, y luego la del XVII, la bolchevique. Entre esas dos fue cuando más prolífico fue. A última hora, ya cuando venció ya la Revolución Rusa, él, pues bueno, tenía sus diferencias con los bolcheviques, y entonces cogió y se largó a Finlandia, donde falleció, a los dos años, falleció en el 19, en 1919, y allí, pues, sus dos últimos años de vida los vivió allí. Que hoy en día, esa parte de Finlandia también pertenece a Rusia. Pero bueno, entonces era, pertenecía a Finlandia, y bueno, allí fue un poco en autoexilio, donde falleció. Y bueno, ya os digo que el resto fue, ya os digo, apoyó mucho las revoluciones, él fue muy crítico, también un poco parecido en ese aspecto, en la pluma a Máximo Gorky, que sabéis que era muy realista, intentaba sacar a la luz, pues, la forma de vivir tan dura que del pueblo ruso, en la época del 19, con los Zares, y bueno, con el tema de los vagabundos y tal. Y entonces, pues, cuando descubrió los escritos de Leonidas André, le encantó, y ya os digo que él lo promocionó y lo ayudó para que iniciara su carrera literaria. Y fue, ya os digo, muy priorífico, porque las novelas que escribía, además, eran cortas. Eran todo noveles cortas, pero muy contundentes, muy bien escritas. Yo ya os digo que he leído muchas cositas de él en este último año, y la verdad es que ninguno ha bajado de cuatro estrellas. Por eso no os voy a poner, en este ranking de cinco, no os voy a poner las estrellas, porque son todo cuatro estrellas. Las voy a ordenar simplemente por pequeñas diferencias o por pequeño gusto, ¿no? Es decir, que me han gustado un poco más las de arriba que los de abajo, pero vamos, son cinco obras maravillosas las que os voy a presentar. Y bueno, para empezar, otra cosa. Como ya las he guardado, los libros que leo, las paso de mi librería esta de arriba a la de abajo. Entonces, están por ahí ordenados, así que os voy a poner mejor las portadas, y así no tengo que hacer aquí el número del mono. Quería hacer un vídeo así un poco rápido hoy, así que, pues bueno, os voy a hacer este especial, que creo que va a ser muy interesante. Y ya os digo, os pondré las portadas, pero no os pondré las estrellas, porque ya los cinco son cuatro estrellas. Y bueno, vamos a empezar primero en el quinto puesto con Los Espectros. Los Espectros es un relato de 70 páginas que nos narra la historia de un paciente, en fin, de un hombre, que se autoingresa en un psiquiátrico, en un centro de salud mental privado de Moscú. Entonces, a partir de su ingreso, él cuando entra se cree que se va a encontrar el típico manicomio, no es todo, están todos, pero no, parece que es privado, que es bastante, va gente de clase media, alta, y bueno, media y había poquita en esa época, pues más bien alta. Entonces, y luego se da cuenta de que era muy satisfactorio el convivir con otras personas que tenían también problemas psiquiátricos y sobre todo también con la gente que trabajaba allí, con el doctor, con la enfermera que estaba enamorada del doctor, las conversaciones tan interesantes que tenían con el médico, con los pacientes. Es decir, que es como un poco la vida en ese pequeño micromundo de ese centro, de esa clínica de salud mental y que bueno, que es maravillosa las descripciones y sobre todo André Jepp trataba mucho del tema de la profundidad de los personajes, de la psicología de los personajes y bueno, en ese aspecto nos lo va a narrar este hombre que se autoingresa y nos va a estar explicando un poco, pues bueno, cada uno de los pacientes, cada uno, pues los tocados que tenía, el médico, los empleados, los celadores, está muy bonito, está muy chulo, es un relato de 70 páginas pero lo bueno que tiene es que todos los relatos de León y André Jepp que son muy intensos, son de estos que no te dejan respirar, te dejan sin aliento desde que empiezas con ellos y no puedes parar de leer hasta que terminas. Entonces ya os digo que es muy condensado, con muchas sustancias, muy intensos todos. Así que bueno, este sería mi quinto puesto, ya lo digo con cuatro estrellas, maravilloso, todos los relatos, todos los libros que voy a presentar en este top son todos muy muy recomendados. Ahora os traigo Las tinieblas, también otra maravillosa obra, de este también me encantó, y nos habla de la aventura de un revolucionario que dos o tres días antes de tener que hacer un atentado se esconde, se tiene que esconder de la policía y de los militares que lo siguen en esa época muy turbulenta con muchos atentados políticos, etc. y el chico es muy jovencito y se tiene que descansar porque lleva varios días sin dormir y lo hace en un prostíbulo, se mete en el prostíbulo, elige a una chica que en principio parece que sea la mujer más tranquila y más modosita y más para poder descansar, él solamente quiere dormir, no quiere hacer nada más. Entonces elige a Liuba, que va a ser nuestra segunda protagonista, y bueno, se encierran en la habitación y le dice que por favor que lo dejes dormir, etc. Bueno, pues se va a iniciar luego una conversación, como tienen que compartir un tiempo allí encerrados los dos, pues van a empezar a hablar y él, pues bueno, es un chico, es virgen, es muy joven, no tiene experiencia de la vida, simplemente pues la juventud le ha llevado a ser un revolucionario y a hacer actos de este tipo. Y ella, sin embargo, pues es una mujer que es una mujer muy triste, muy un poco egoísta, desarragueada de todo, odia al mundo por lo que le ha tocado hacer, entonces llega un momento en el que los dos extremos comparten la misma pobreza y las mismas ganas de soñar y de salir de esa situación. Y va a haber una confrontación dialéctica maravillosa, va a haber ahí un Tomaidaka en el que los dos, lo que le sobra a uno le falta a la otra y lo que le sobra a la otra le falta al uno y van a haber ahí una conversación muy, muy, muy interesante. Esta, me parece a mí, me gusta mucho más que el de los espectros, el que os he comentado anteriormente, porque aquí los dos mundos que representan cada uno de los personajes, tanto el revolucionario como Liuba, cada uno va a ser como... Ya sabéis que en los diálogos, cuanto más diferentes son las personas, más ricos son los diálogos, porque se enfrentan las dos formas de vivir, las dos formas de pensar, y ahí surge una dialéctica o una fuente de conocimiento maravilloso. Y ese es el caso de esta pequeña obra de 104 páginas, que bueno, esta fue escrita en 1902, ya os digo, cuando empezó prácticamente a escribir, porque en esa época empezó la guerra ruso-japonesa y él incluso participó de joven en esa guerra. Así que, bueno, ahí fue cuando escribió este relato tan maravilloso, que os lo recomiendo también muchísimo. Bueno, en tercer puesto os traigo El yugo de la guerra, una obra publicada en 1916 y que nos relata el inicio de la primera guerra, mundial. Y lo hace eligiendo un personaje que es padre de familia, trabaja en una oficina y en aquella época cuando tenías familia no ibas a la guerra. En principio utilizaban a los soldados, a la gente soltera y que no tenían carreras familiares. Este hombre, por un lado, se debate, el protagonista se debate entre el miedo de que en cualquier momento lo lleven a filas y por otro lado, también los remordimientos de ver cómo toda la gente del barrio, todos los hombres del barrio están yendo a la guerra, salvo él. Se siente un poco como un poco como si fuera un cobarde que se esconde detrás de la de las faldas de la mujer y de los hijos, ¿no? de la familia. Entonces está ahí un poco... De todas formas, va viendo cómo va afectando poco a poco, como si fuera una mancha de aceite, el frente, todo lo que acontece en el frente va poco a poco afectando a la vida cotidiana, a las ciudades, a la convivencia habitual de los vecinos, de los trabajadores, de los compañeros de trabajo. Poco a poco va viendo cómo va afectando a la sociedad civil, entonces es una crítica muy interesante también, la verdad, esta sobre la Primera Guerra Mundial y que, bueno, ya os digo que escribió tres años antes de fallecer, en el 16, en plena Primera Guerra Mundial y ya os digo que es muy realista, muy sincera, muy profunda en cuanto al tema de la psicología del personaje principal que es el que nos relata esta historia y ya os digo que es también un retrato de una época y un cómo se inician las guerras, cómo empiezan, como algo que la gente no cree que pueda ocurrir y poco a poco va entrando en la vida cotidiana hasta que ya empiezan a desaparecer los chicos jóvenes, luego los hombres más mayores y, en fin, ya se va viendo como falta gente en las oficinas, cada vez que va a trabajar falta algún compañero, en fin, se ve como poco a poco, poco a poco, la guerra que parece que está muy lejos, está, está ya dentro de su vida, de su entorno cotidiano, así que, bueno, una crítica a la Primera Guerra Mundial muy interesante y que, bueno, que os recomiendo también muchísimo. En segundo puesto os traigo Diez Irae, que es un recopilatorio de relatos, como os comentaba, salvo las noveles que había escrito y entre las que se encontraban las más importantes como Risa Roja, él había escrito muchos relatos en los periódicos, entonces, hay muchas recopilaciones de estos relatos de Leonid Andrélle y aquí a España ha llegado con fabulaciones, con la Eneida Ediciones, nos trajo este recopilatorio maravilloso que es de los que más me han gustado de todos los pequeños libros de relatos que he leído de él y que componen tres o cuatro relatos nada más, pero vaya relatos chulos, chulos. Entonces, este en concreto se presenta con una edición de 176 páginas, fue publicado en 2014 y ya os digo que es una joya, esto es una maravilla de relatos en los que en cada uno de los relatos que mezclan un poco lo fantástico con la crítica social, con algo de psicología y de filosofía, nos van introduciendo en historias un poco rocambolescas pero maravillosas. Por ejemplo, se inicia este libro con una que a mí me encantó, que fue la primera en la que se desarrolla en una cárcel de Rusia, están los presos ahí metidos y de repente hay un terremoto. Bueno, pues el terremoto destruye las paredes y hace porque lógicamente los presos puedan escapar. Pero claro, llevaban tanto tiempo siendo cautivos y tanto tiempo bajo el yugo de la esclavitud y de la sumisión que cuando están a plena luz del día no saben ni caminar, no saben hacia dónde ir, no saben qué tienen que hacer y se quedan quietecicos allí en medio de las ruinas de todos los escombros allí. Entonces claro, les da tiempo a los policías que están medio quitándose el polvo y se despejan para coger ahí a algunos. Hay otros que sí, que empiezan a caminar, a caminar y no que se escapen, sino que empiezan a caminar, a caminar y huyen sin saberlo. Pero estos relatos que te hacen pensar muchas veces que cuando estamos acostumbrados a una monotonía en la que estás bajo unas normas estrictas, luego llega un momento en el que realmente tienes posibilidad de ser libre y no sabes ser libre. Estás como que has asumido que eres un esclavo. Estas son pequeñas analogías que se pueden sacar de estos relatos de Andréa. Y este es solo el primero, pero ya os digo, todos los sucesivos son todos igual, son así con situaciones muy extrañas, pero que todos nos, a todos nos podemos sacar un jugo, nos podemos sacar un mensaje súper interesante. Así que bueno, este recopilatorio os lo recomiendo muchísimo, además es cortito y se lee en dos tardes, se lee perfectamente y bueno, y es una joya, la verdad. Bueno, y el primer puesto y la joya de la corona de este especial de Andréa Llebel, su obra más icónica que es Risa Roja. Risa Roja también fue escrita en 1902 como la primera que os he traído y en plena guerra ruso-japólica en la que él participó. De hecho, ya os digo que él luego también participó en la revolución de 1905, a partir de ese momento falleció su esposa y a partir de ese momento empezó ya un poco a perder el norte, coger una depresión, hacer cosas raras y ya empezó a a desvariar un poco, ya empezó a hacer cosas muy extrañas y ya pues bueno, se quedó un poco solito y ya al final se tuvo que ir a Finlandia donde murió allí olvidado. Bueno, pues yo de todas formas estas primeras obras que os digo de 1902 hasta el 1916 pero sobre todo hasta en el 14, ese periodo de esos 10-12 años son los en los que mejor escribía André Yev y tenía un contenido antibericista magnífico. De hecho, ya os digo cómo él de primera mano sufrió la guerra rusa-japonesa, pues lógicamente nos cuenta la forma, eso es todo en el frente, casi toda la novela se desarrolla en el frente en la que él es un oficial de baja graduación que está al cargo de un grupo de soldados y cómo tienen que huir de allí para no ser arrasados por los avances de los japoneses y tienen que subirse a un tren. En ese tren tendrán que subir a todos los heridos e incluso cadáveres para podérselos llevar hacia el norte y huir de esa posición en concreto. Pero bueno, toda la relación con los soldados, las cartas que les mandan a sus mujeres, la forma de vivir allí, cómo llegaban los jóvenes, llegaban con ilusión, llegaban con la ignorancia, esa es la inocencia, de llegar allí como para defender a la patria y tal y luego acababan todos a los dos días, estaban todos, en fin, esto es un guiñapillo, ¿no? pues bueno, ya os digo, esto es una obra antivelicista magnífica que fue con la que descubrí a Leonid André y quizá por eso fue por lo que me enganchó, me atrapó desde un principio y a partir de ese momento tuve que seguir buscando obras de este hombre en castellano y bueno, ya os digo que desde el año pasado para acá he leído todo lo que ha caído entre mis manos y aún me quedan, aún me quedan cosas un poco más extensas que son muy interesantes y bueno, os quería recordar también que estas cinco obras que os he traído os las he reseñado de una forma más extensa a lo largo de estos últimos meses, o sea que lo digo que si vais buscando en los vídeos anteriores las reseñas de cada una de estas obras seguro que me extiendo más, ahora os lo he querido hacer un poco así como más resumido pues para que tengáis un pequeño especial y simplemente pues con los títulos más relevantes de los que he leído de Leonid André pero de todas formas para descubriros también al autor por si no lo conocíais pero vamos que si queréis ver una reseña más extensa lo podéis buscar en mis vídeos anteriores y nada, espero que os haya gustado este especial que descubráis al autor ya os digo que es muy fácil hacerlo porque escribe muy fácil muy coloquiosa muy moderno es decir lo leí y si os parece que estáis leyendo a un escritor actual es decir es muy cómodo de leer no es nada rococón ni nada así muy espeso o sea que es muy fácil y luego ha escrito tantos relatos cortos y tantas novelitas cortas que cualquiera que elijáis para descubrirlo pues lo vais a hacer en poquito tiempo y no os va a costar nada así que espero que descubráis este autor que cualquiera de estos cinco títulos es maravilloso y bueno espero que que lo leáis y lo descubráis pronto y si es así me lo dejáis en los comentarios pues nada solo me resta despedirme y nada desearos una nueva semana maravillosa de grandes lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros gracias por estar ahí lectores y un abrazo